Música Llega el martesanto Día hermoso en la semana santa de la isla Donde la luna alumbra momentos tan intensos Como los de la venerable hermandad de nuestro Padre Jesús Del soberano poder en su prendimiento María Santísima del Buen Fin y San Juan Evangelista Que fue fundada en julio de 1982 El barrio del parque presume y con razón de esta hermandad Es día de olivos, de contrastes y sudor hechos de sangre y de angustias El prendimiento es un extraordinario grupo escultórico Del isleño Alfonso Berraquero Que enseña a la ciudad uno de los momentos más trágicos de la pasión del Señor El sonido de tambores y cornetas Traspasa el corazón para clavarse directamente en el alma El abuelo del parque presume y con razón de esta hermandad El abuelo del parque presume y con razón de esta hermandad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.